Entonces, yo me quiero suponer que puede haber máscaras y puede haber cabelleras y puede haber, sobre todo, mucho arte allá arriba del cuadrilátero en esta gira de la Dios. Sí, mira, tú me conoces, Gus, de toda mi carrera. De toda. Y siempre soy, como dicen los toreros, echado para adelante, ¿no? Entonces, cuando a mí me retan y me están moliendo, yo soy de palabra. Entonces, si yo digo, va, me juego la máscara contigo, yo lo cumplo. Si ahorita en la gira surge alguien que quiera una lucha de máscaras y yo considero que puedo, porque tampoco soy tonto, la voy a exponer. Guau. Oye, ¿y por dónde va? ¿Por dónde va la gira de la Dios del Santo? ¿Tienen las fechas? Sí, tengo todas las fechas. Andaba buscando aquí mi... Pero, no te preocupes. Tú me lo volaste. No, hombre, ¿cuál? Te lo enseñé hace rato. Sí, hace rato me lo enseñé, pero... Pues es que ya con el café no sé qué tiene el café. Bueno, pues... Me lo volaste, está. Esto va a ser un... Es algo que la gente no se puede perder, Gus, de verdad. Esta unión de todo por el todo con Bobo Producciones va a ser un bombazo. Estos cuates saben producir de manera espectacular. Inicia la gira de despedida del Hijo del Santo el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México. 22 de septiembre. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees? Yo quería que fuera el 23. No sé por qué. Porque el 23 de septiembre de 1917 nació mi padre en Tulancingo Hidalgo. Ok. Y yo quería celebrar mi primer gira, mi primer lucha de despedida el día de su cumpleaños. Pero es lunes. Entonces dijimos, bueno, el 22. Pero esa es la intención. Ok. Un homenaje a mi padre. Maravilloso. 22 de septiembre Arena Ciudad de México, 5 de octubre Querétaro, 6 de octubre León, Guanajuato, Amigos de León, 13 de octubre Monterrey, 1 y 2 de noticia. 9 de noviembre Londres, que estás invitando. Londres, Inglaterra, por supuesto que ahí estaremos. 9 de noviembre Puebla, 10 de noviembre Veracruz, 24 de noviembre Guadalajara, 8 de diciembre Mérida, 2 de marzo ya del 25 Jalapa. Y espero que en el 25, en el año 2025, yo siga como estoy ahora y despedirme del público japonés. Quiero ir a Japón a despedirme, a algunos lugares de Estados Unidos. Y quizás otras plazas importantes de la República Mexicana, en donde yo tuve grandes triunfos, gané campeonatos, máscaras, no sé, Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, por decirte algo. Mi querido Santo, gracias por ser el ejemplo que has sido tú, como deportista, como figura de la lucha libre. Gracias, Gusto. Y como señor. Muchas gracias, Gusto. Te agradezco mucho, ya descansé un poco. Esa es tu casa, Santo. Yo sí, pero eres bien intenso, malvado. No, gracias. Amigos, se te quiere, Santo. Yo sé, amigos. Hasta siempre. Adiós. Y ahorita, ¿qué? Te rapamos. No, me rapamos. De una vez. No sé, Gustavo. ¡Un infante! Se queda en el minuto que cambió. Mi destino sin censura. Uy, me voy a ganar un premio con toda la gente que te odia, güey. Bravo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo.